¿Qué ha pasado? ¿Dónde se habrían subido? Se habrían subido otra vez en Cariago, ya se pudo. Ahí se vieron cuando subieron tus señoritas, y ahí se vieron cuando subieron los señoritas. La policía de carreteras para sentar la denuncia, que no pertenece a su jurisdicción. Y nos traen acá a Roma, y gracias al superior Ruiz, que sí nos ha aceptado la denuncia. Una señorita ha sido agredida. Está siendo agredida, que le han tirado con la cacha del revólver en la cabeza. Aprendí a atender yo dos celulares, y uno lo tenía en mi maletín, entre mis papeles. Cuando el ladrón me agarró, me dijo, tu celular, toma, le digo, ahí está. En el maletín que tienes. Le abrí mi maletín, le enseñé que tenía solamente papeles, y dentro de esos papeles estaba oculto el otro celular. Han sido dos, pero después llegaron dos más. Ya en el lugar donde nos habían detenido habían llegado dos más. Parece que habían estado esperando ahí. ¿Quién llegó primero? ¿El patrullero de carreteras o la comisaría de Chocope? La comisaría llegó primero. Llegó primero la comisaría de Chocope, y nos dijo, esperen un ratito, vamos a ver por acá si están por acá, los encontramos todavía. Se fueron a peinar el lugar, pero ya no lo encontraron.